Llamaste a Sierraño, que chulada, continuamos con bar y cántala con nosotros, dice Porque nos toca aceptar ser solo amigos Y al saludarnos simplemente dar la mano O conformarnos con un beso en la mejilla Y hacer de cuenta que en tu vida no soy nada Si eres la luz que iluminaba mi camino Eres mi pan y mi vino, tal vez mi sueño prohibido ¿Cómo arrancaré de mi vida si no hay fuerza? ¿Cómo olvidaré si he perdido la paciencia? ¿Y cómo dice? ¿Cómo? ¿Cómo borraré las huellas? ¿De qué me sirve que le dejamos tiempo al tiempo? Si ya está escrito el final de nuestra historia ¿Cómo? Te maldigo y te bendigo, pero siempre estás conmigo ¿Cómo se daré este capítulo en mi vida? Si no más te extrañaré de vida mía Y arriba las mujeres comparto ¿Cuántas semanas contestaste y nadie quiso hablar? ¿Cuántos suspiros te han ido tras tu recuerdo? ¿Cuántas miradas te han hablado sin decir palabras? ¿Es tremble cuando el amor no acaba? Me heredí la cuenta de las veces que le ha hablado a Dios Pidiéndole que por favor nunca me olvides Mientras yo trato de olvidar este imposible Suene egoísta tal vez porque yo te amo ¿Cómo borraré las huellas de tus alocados besos? ¿De qué me sirve que le dejamos tiempo al tiempo? Si ya está escrito el final de nuestra historia ¿Cómo olvidarte? Si a cada paso que doy Te maldigo y te bendigo Pero siempre estás conmigo ¿Cómo cerrar este capítulo en mi vida? Si no más Extrañaré de vida mía Ese de bonito compadrito que chula de canciones llegó Y así suenan los diamantes compadrito que chula de canciones llegó ¡Falucito compadre!